Pero si, viendo la repetición, creo que está bien a pegarle Camberos Por el segundo, en su cuenta personal Y por la Copa Oro, Camberos, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ahí se viene, ahora Mora, atención que va pasando Hugo Camberos, va Mora, a toda velocidad, le quiere pegar Allí va, le disparó GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alberto Mora, le hicieron el penal del primer gol Apiló jugadores, cambió el ritmo, le pegó de afuera, la puso contra el palo Va en el segundo gol México sigue ganando, ahora 2 a 0 El centro, atención, controló muy bien hacia adelante El sombrerito se le llega con la cabeza, sigue traba, lucha Pierde Camberos Bueno, recuperó México, atención la bomba, el desvío Quedó bollando, sale el arquero GOOOOOOOL GOOOOOOOL Calcula mal Eric Horta dice que ahora México gana 3 a 0 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Me dice que México 4 y que Olimpia 0 GOOOOOOOL GOOOOOOOL